Antonio Álvarez de Santi, Juan Diego Castro, Fabricio Alvarado, Rodolfo Pisa, el doctor Hernández y Edgardo Araya participarán este jueves a partir de las 7 de la noche en el debate organizado por el Grupo Extra. Este debate se realizará en el auditorio del Colegio de Abogados y representa, según lo reconocen los mismos candidatos, un escenario esencial para exponer sus propuestas y convencer al electorado de apoyarlos. A mí me parece muy importante debatir de frente a los costarricenses sobre los grandes temas. Yo estoy muy confiado, muy optimista sobre el resultado de las elecciones. Yo no desespero del éxito antes de ver el resultado final y estoy convencido de que el 4 de febrero los costarricenses tomarán la decisión más adecuada. Muy contento de que ya vamos a empezar con esta serie de debates. Es importante que los costarricenses vean a los candidatos, escuchen nuestras respuestas. Eso les va a permitir conocer al candidato que tiene más preparación, que tiene mejores ideas, mejores programas. Hay más de un tercio del país que tiene listo el menú, sabe si le gusta casado o arroz con pollo. Y le gustan los dos, pero en los debates va a decidir qué prefiere, si un casado de corruptos o un arroz con pollo de reconstructores que quieran hacer del país lo que nuestros nietos y nuestros hijos merecen. Los candidatos esperan que este debate sirva para concentrarse más en la presentación de propuestas sobre temas críticos para el país y no para críticas y ofensas. Recuerde que este debate usted podrá disfrutarlo completamente en vivo a través de la señal de Extra TV.